Muson Tune es una combinación óptima de audífonos Bluetooth clásicos y audífonos inalámbricos True. Le brinda comodidad ergonómica sin enredos. La construcción brillante y de calidad no trae más que moda de bajo perfil. El chipset de alta tecnología con el último Bluetooth 5.0 garantiza una transmisión rápida y estable, alrededor de 4 horas por carga, y 4 veces la carga completa proporcionada por el estuche de carga para extender su disfrute. El micrófono dual incorporado y la cancelación de ruido eliminan eficazmente el ruido y brindan llamadas de alta fidelidad. Hacen que su voz se escuche y le permitan disfrutar de una comunicación clara y fluida. Adopta un altavoz de alta gama con un sonido mejorado de diafragma biológico y una afinación madura para deleitar sus oídos con un hermoso sonido envolvente, y satisfacer sus necesidades y buscar tipos de música diversificados. Toque el control táctil para desbloquear una nueva experiencia. Fácil acceso para controlar la música, las llamadas y el asistente de voz sin presionar el botón y provocar molestias. Toca dos veces el control izquierdo para activar fácilmente el asistente de voz, como Siri. Puedes consultar más detalles y precio del producto dando clic en el link de la descripción del video. Si el video te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para conocer más geniales productos. También nos ayudas dando like y compartir. Muchas gracias por vernos. ¡Gracias!